Estimados estudiantes, reciban un cordial saludo de quienes conformamos la Universidad Técnica Particular de Loja. A través de este video, ustedes podrán verificar el material que se les proporcionará en este ciclo que corresponde al manual para la elaboración del trabajo de fin de titulación. Tomemos en cuenta que este tema va a ser tratado por todos ustedes con la diferencia de algunas especificaciones dentro de lo que es el esquema de contenidos. El tema a tratar que ustedes van a trabajar su trabajo de titulación es el estudio comparado y socio jurídico de la Unión de Hecho, desde el caso ecuatoriano, con los países de América Latina y o la Unión Europea. Pasamos a dar una breve explicación de este tema para ir desglosando un poco qué es lo que ustedes tienen que desarrollar y para que entiendan la problemática que deben desarrollar. El instrumento o el manual que se les va a proporcionar a ustedes a través de las aulas de LEVA va a ser para que ustedes conozcan el fundamento teórico y metodológico para la elaboración de los trabajos de titulación en lo que corresponde al periodo de abril-agosto 2017 y octubre 2017-febrero del 2018. El objetivo de la investigación del proyecto PUSLI o del proyecto integrador es realizar un estudio comparado y socio jurídico de la Unión de Hecho, desde el caso ecuatoriano, con los países de América Latina o a su vez con uno de los países que conforman la Unión Europea. Si bien es cierto que se origina desde un ámbito civil, es necesario ampliar los dos diferentes ámbitos legales, ya que la normativa ecuatoriana no es la misma que mantienen los otros países que son referentes de esta materia de estudio. Básicamente, tomemos en cuenta lo que nos dice Daniela Redondo Espinosa con respecto a lo que es una unión de hechos, que se menciona que es aquel conocido con el nombre de concubinato y que por ende señala que el diccionario de la lengua española la define como la relación marital de un hombre con una mujer sin estar casados. Tomemos en cuenta que este punto a ser analizado dentro de lo que es el componente de graduación, ustedes ya lo revisaron en los componentes que fueron aprobados por ustedes a lo largo del desarrollo de su carrera. Debemos mencionar que a Redondo también expresa que en los países europeos como Francia utilizan el término concubinaje, que está referido a las uniones permanentes y estables que se mantienen sin una comunidad de lecho. Es decir, debemos identificar puntualmente a dónde vamos a llegar con nuestro trabajo de titulación. Hay que tener en claro la concepción de la unión de hechos como tal, tomando en cuenta que se debe realizar una comparación de la normativa que se mantiene en nuestro país con uno de los países, cera de América Latina, como Argentina, Perú, Colombia, Chile, Uruguay, Paraguay, Brasil, Bolivia y Venezuela, así como con la legislación de los países que conforman la Unión Europea como tal. ¿Cuál es el justificativo de que ustedes puedan realizar este proyecto o este trabajo de titulación? Es que ustedes ya tienen la capacidad de investigar, opinar, emitir algún criterio fundamentado en base a su propio conocimiento, es decir, ya lo adquirido por ustedes a través del estudio de toda su carrera, pero además ya pueden hacer un análisis de la doctrina y de la jurisprudencia como tal, enfocándolo ya o relevándolo a través de un análisis de campo que lo vamos a explicar un poco más adelante. La normativa legal de nuestro país y de los países en referencia, para llegar a contestar la pregunta de este proyecto y a su vez verificar el objetivo general propuesto a través de los objetivos específicos y sus variables, es decir, vamos a realizar ya un análisis muy complejo acorde a las capacidades y a las competencias que ustedes ya han adquirido a través del estudio de su carrera. Como objetivo general dentro de este proyecto integrador es realizar un estudio comparado y socio jurídico de la unión de hechos desde el caso ecuatoriano con los países de América Latina y o la Unión Europea. Nos hemos planteado objetivos específicos que deben ser cumplidos por cada uno de ustedes en sus trabajos de titulación, que son los siguientes. Establecer las diferencias entre la normativa ecuatoriana y los países de América Latina y o la Unión Europea respecto a la unión de hechos. Nuestro segundo objetivo específico, determinar las similitudes entre la normativa ecuatoriana y los países de América Latina y o la Unión Europea respecto a la unión de hechos. Como tercer objetivo específico, mantenemos el de analizar los aspectos sociales existentes en el tema de la unión de hechos en el Ecuador y los países de América Latina o en la Unión Europea. Y el cuarto objetivo específico es establecer el punto de vista doctrinario y jurisprudencial existente en el tema de la unión de hechos partiendo desde el Ecuador hacia lo que corresponde a la normativa de los países de América Latina o de la Unión de Hechos. Para poder comprobar o obtener los objetivos específicos, nosotros debemos plantearnos y a su vez ustedes lo que corresponde a las hipótesis, preguntas de investigación. Les debo aclarar de que todo el material que ustedes están verificando a través de esta videocolaboración, ustedes lo van a tener disponible en el aula del EVA que sean asignados. Dentro de lo que son las variables, vamos a tener tres que corresponden a la normativa legal, al aspecto social, a la doctrina y jurisprudencia. Dentro de cada variable nos hemos planteado preguntas muy específicas que son, dentro de lo que es normativa legal, si existe la diferencia entre la normativa ecuatoriana y los países de América Latina y o la Unión Europea respecto al tema de la unión de hechos. La segunda pregunta que abarca la normativa legal es si existe similitud entre la normativa ecuatoriana y los países de América Latina y o la Unión Europea respecto al mismo tema de la unión de hechos. Un aspecto social que va como variable tiene la pregunta formulada de cuál es el aspecto social existente en el tema de la unión de hechos en el Ecuador y los países de América Latina y la Unión Europea. Y dentro de lo que es la doctrina y la jurisprudencia, cuál es el punto de vista doctrinario y jurisprudencial existente en el tema de la unión de hechos en el Ecuador y los países de América Latina y o la Unión Europea. Ya que tenemos fijado lo que corresponde a las variables y a las preguntas, es necesario verificar la hipótesis que ustedes deben comprobar y a su vez determinar la verificación para poder obtener la comprobación de los objetivos tanto general como los específicos. Por ende, la hipótesis que ustedes tienen ya fijado es factible realizar un estudio comparado y socio jurídico de la unión de hechos desde el caso ecuatoriano con los países de América Latina y o la Unión Europea. Es decir, nosotros tenemos que caer en cuenta que ya tienen fijado ustedes el tema, tienen fijado lo que corresponde al objetivo general, tienen a su vez los objetivos específicos ya planteados y como ustedes se pueden dar cuenta ya tenemos lo que corresponde a la hipótesis y a las preguntas para generar la comprobación de cada uno de los objetivos. Dentro de lo que corresponde ya a la metodología, es decir, de cómo van a desarrollar ustedes su trabajo de fin de titulación, vamos a tener en cuenta que deben aplicar dos métodos, lo que corresponde al método deductivo e inductivo. Y las técnicas que ustedes van a tener que utilizar de manera obligatoria son las encuestas y el análisis de casos. ¿En qué consisten las encuestas? Ustedes tienen que verificar o aplicar 20 encuestas a los abogados del Ecuador, sean estos abogados en libre ejercicio o jueces que ejerciten en el tema del ámbito civil. ¿Para qué? Ustedes necesitan, van a tener ya el formato preestablecido de la encuesta que deben aplicarla, pero es necesario que antes de que ustedes realicen esta técnica, deben conversar con los abogados o con las personas que van a encuestar. Es decir, ustedes ya los tienen que poner al tanto del tema que necesitan abordar y a su vez ustedes a través de esto recibirán una retroalimentación de la opinión que tienen cada uno de los encuestados. Se pide además la aplicación del análisis de casos. En este punto ustedes tienen que realizar una observación y entendimiento de dos casos judiciales sobre la unión de hechos. Es decir, van a verificar en nuestra normativa legal dentro de lo que es el país Ecuador y tomando en cuenta la normativa vigente a la fecha, dos casos jurisprudenciales de la unión de hechos. Van a hacer un análisis muy puntual, muy detallado, pero a su vez ya van a generar un criterio propio de lo que corresponde la unión de hechos dentro de nuestro país para que luego de eso puedan hacer una comparación de la normativa que mantienen el país que se les va a asignar para que ustedes puedan realizar su trabajo de titulación. Vamos a ampliar un poco más el tema de cómo van a hacer ustedes la comparación tanto de la normativa y a su vez realizar el análisis de los casos. La profesora, autora del componente que ustedes están realizando, que corresponde a gestión productiva, les va a asignar de manera individual el país del cual ustedes van a hacer la comparación. Es decir, tenemos que tomar en cuenta que siempre van a partir de la normativa jurisprudencia y doctrina del Ecuador para que cada uno de ustedes haga ya un análisis muy puntual con la normativa específica de un determinado país que será asignado por la docente que se encarga del GP, es decir, de gestión productiva. Ustedes podrán ver en pantalla que vamos a hacer un análisis de Ecuador con los países de América Latina y a su vez dentro de lo que es América Latina vamos a analizar puntualmente Argentina, Perú, Colombia, Chile, Uruguay, Paraguay y Brasil. Y en la Unión Europea vamos a tener la posibilidad de hacer un análisis comparativo con España, Estonia, Finlandia, Francia, Grecia, Países Bajos, Hungría, Irlanda, Italia, Letonia, Rumanía, Suecia, República Checa, Malta, Polonia, Portugal, Reino Unido, Croacia, Dinamarca, Alemania, Austria, Bélgica, Bulgaria, Chipre, Eslovaquia, Eslovenia, Lituania y Luxemburgo. Aclaremos este punto y valga el ser reiterativos en esto. Cada uno de ustedes va a realizar el análisis de la normativa que mantiene nuestro Ecuador en el tema de la unión de hecho como tal y a su vez realizarán una comparación con un solo país. Es decir, la profesora encargada de hacer la tutoría con ustedes les asignará un país específico para que ustedes hagan el análisis comparado. Teniendo claro este punto, se les proporciona en el manual que ustedes tienen a la mano el cronograma de las actividades que deben desarrollar ya en los dos ciclos. Es decir, empezaremos con el ciclo que estamos cursando, que corresponde a abril-agosto del 2017, en donde tienen ya puntualizadas cada una de las actividades que ustedes como estudiantes las deben realizar, pero a su vez podrán encontrar las actividades que tenemos que realizar, tanto los docentes como la parte administrativa, para el desarrollo y cumplimiento de sus actividades como tal. El objetivo de la Universidad Técnica Particular de Loja es de que una vez que ustedes concluyan sus estudios de la gestión productiva de este ciclo y el siguiente, es de que ya salgan con su tema y su trabajo de fin de titulación completamente aprobado, tanto por el director como por el tribunal. Y una vez que cumplan todos los requisitos, tanto legales como administrativos, ustedes ya puedan optar por la graduación y obtención de su título final. Si ustedes pueden verificar, nosotros hemos resaltado ciertas actividades que son de vital importancia, sin decir que las otras actividades no sean importantes, sino que deben tomar en cuenta que hay situaciones que deben tener un poco mayor de atención por parte de ustedes. Ustedes ven el cronograma que inicia precisamente con este video explicativo de qué es lo que tienen que desarrollar, pero debemos entender que nosotros vamos a realizar en este video dos partes, en el tema de lo que es la conceptualización del tema como tal y del trabajo que tienen que desarrollar, pero a su vez vamos a recibir la colaboración del personal que conforma la biblioteca. En este caso nos va a acompañar la licenciada Noralma Romero, quien les va a explicar de manera muy puntual y de manera muy detallada lo que corresponde a las normas APA que son de obligatorio cumplimiento para realizar sus trabajos. Tenemos además la continuación del cronograma, que es la designación de los directores. Es decir, cada uno de ustedes va a contar con un docente específicamente asignado para la revisión y ayuda a elaborar este trabajo de fin de titulación. Nosotros como docentes también tenemos parámetros establecidos de verificar el cumplimiento de sus actividades y el cumplimiento de su trabajo de titulación. En ciertos momentos ustedes verificarán en el cronograma, nos corresponderá a nosotros como docentes consignar una nota que corresponde al avance de los trabajos que ustedes vayan desarrollando como tal. La idea es de que ustedes vayan cumpliendo a cabalidad del cronograma en los tiempos establecidos, porque si bien es cierto, tenemos la opción de que los estudiantes se puedan demorar un poco más, pero sin embargo eso implica de que ustedes deben graduarse después del tiempo establecido, que siempre les va a generar un poco de malestar por cuanto se han retrasado en las actividades. Y tomemos en cuenta que nosotros como docentes generamos la calificación en base al cumplimiento del avance previamente establecido en el cronograma que ustedes tienen a su disposición. Tenemos a su vez la notificación a los estudiantes con la designación de cada uno de sus directores y ya van a tener que desarrollar el marco teórico y la bibliografía. Van a tener que realizar la entrega del primer avance del informe final de tesis, el esquema de marco teórico y la revisión bibliográfica. Vamos a hablarlo de manera general a este cronograma resaltando las actividades más puntuales. Sin embargo, ustedes van a ver más adelante y a su vez en el documento que se les va a facilitar, los anexos de qué implica realizar cada una de estas actividades. Tenemos la corrección de los trabajos o del esquema de marco teórico a través de sus directores, quienes les realizarán ciertas observaciones, sea de cuestión solo de esquemas o simplemente podrían ser ya unas correcciones de fondo. Esto implica que cada corrección que les haga a sus directores, ustedes la tienen que aplicar de manera obligatoria y obviamente enviarla nuevamente para que sus directores los puedan corregir y a su vez ustedes vayan adelantando con el trabajo respectivo. En el desarrollo del segundo avance del informe final, van a tener el marco teórico pero ya desarrollado y obviamente la bibliografía haciendo hincapié que deben enlazarla de manera oportuna y de manera correcta. Ya van a tener que desarrollar el estudio del campo que corresponde al aplicar las encuestas y seleccionar los casos que van a analizar y que van a hacer una comparación con la normativa externa. Van a tener que realizar la entrega del segundo avance del informe final y obviamente vamos a tener la misma metodología que en el primer informe en donde van a recibir correcciones de sus directores y a su vez ustedes le tienen que dar absoluto cumplimiento para poder avanzar en el tema del desarrollo de su trabajo de titulación. Recordemos que ustedes van a tener generado ya un cronograma para los dos ciclos que tienen que cursar. Por ende, está todo debidamente planificado para que ustedes tengan conocimiento de cuáles son las actividades que tienen que desarrollar. Tenemos ya el desarrollo del formato del informe final de tesis que es ya el 100% de lo que ustedes tienen que presentar para su graduación en donde se les va a asignar directamente ya un tribunal que va a ser quien se encargue de revisar lo que el director les aprobó a ustedes como trabajo de titulación. Este tribunal tiene la capacidad de realizar correcciones en donde ustedes las deben aplicar y por supuesto enviarlas para que dicho tribunal les pueda dar ya la aceptación y obviamente el visto bueno para que ustedes puedan pasar al siguiente nivel que es del cumplimiento ya del factor de graduación. Es decir, una vez que el tribunal les consigne la nota y obviamente se les acredite como que la tesis está ya debidamente aprobada, ustedes tienen la facilidad de poder generar ya su graduación siempre y cuando cumplan los requisitos tanto académicos como administrativos para optar por esta titulación. Debemos tomar en cuenta, como le había mencionado a lo largo de esta videocolaboración, que tienen anexos previamente establecidos. Por ejemplo, el anexo 1 es muy puntual en determinarles cuál es el desarrollo de las actividades en el seminario de abogacía. Este anexo va a ser puntualmente detallado por la docente a cargo de gestión productiva, es decir, del componente que ustedes están cursando. Será ella quien les dé las indicaciones puntuales a través de las actividades señaladas en el EVA y obviamente de una retroalimentación que genere ella de manera directa con cada uno de ustedes. Dentro de lo que corresponde el anexo número 2, vamos a tener que tener en cuenta que el anexo número 2 les va a explicar a ustedes el desarrollo de las actividades como tal. Van a tener el formato de lo que es el informe final de la tesis al 100% en donde ustedes ya tienen las especificaciones expresas. Deben tomar en cuenta que están señaladas lo que corresponde a páginas preliminares, que es portada, la aprobación del director y del trabajo de fin de titulación, la declaratoria de autoría y sesión de derechos, la dedicatoria, el agradecimiento, el índice de contenidos y el índice de tablas o gráficos. Es decir, estas son las páginas preliminares que tienen que ir de manera obligatoria dentro de su trabajo de fin de titulación. El ejemplo de cómo se desarrollan estas páginas preliminares las vamos a ver un poco más adelante para que ustedes tengan claro cuáles son y la forma de redacción de estas páginas preliminares, tomando en cuenta que en la mayoría de estos casos debe ser exactamente como consta el texto dentro del anexo que realizaremos o analizaremos mucho más adelante. El contenido del cuerpo que deben desarrollar como tal va a tener un resumen, el abstract, pero vamos viendo de punto en punto. El resumen se presentará en un máximo de 180 palabras y sintetiza el aporte que brinda el trabajo realizado. Si bien es cierto, tenemos que tomar en cuenta que partimos de un mismo tema, de unos mismos objetivos, tanto general como específicos, de una misma hipótesis y de una misma pregunta, sí vamos a tener una variación en el momento de desarrollar el trabajo que ustedes lo van a ver a continuación. El abstract tiene que hacer un pequeño resumen traducido al idioma inglés en donde ustedes tienen que colocar obviamente unas palabras claves que van a ser identificadas por cualquier persona que pueda acceder a su trabajo. Deben realizar la introducción en donde simplemente incluyen los fundamentos y el propósito del estudio del desarrollo de su trabajo de titulación. Deben tener en cuenta que deben realizar citas bibliográficas, pero obviamente dentro de lo que es la normativa existente para este tipo de citas. El desarrollo de los capítulos como tal, tenemos aquí ya una especificación expresa de qué es lo que vamos a desarrollar en los capítulos. El primer capítulo corresponde al marco teórico y donde ustedes harán ya la referencia a los estudios más relevantes del tema. tiene una amplitud de 15 a 20 páginas, lo cual ya lo tienen plenamente elaborado. Luego vamos a tener el capítulo 2 que corresponde a los materiales y métodos donde se señalará claramente el tipo de metodología utilizada y se explicará la elección y el diseño de las herramientas metodológicas a emplear. Tomemos en cuenta que ya habíamos hablado de la metodología que ustedes tienen que aplicar, cuáles son los métodos que tienen que aplicar y cuáles son las técnicas que tienen que aplicar de manera obligatoria. En este espacio se debe colocar lo que corresponde a los objetivos, hipótesis y preguntas de investigación y tiene una amplitud de 3 a 5 páginas. El tercer capítulo como tal van a tener que se denomina resultados. Se expondrá claramente los hallazgos que ustedes obtuvieron dentro del desarrollo de su trabajo de titulación y obviamente van a tener una amplitud de 15 a 20 páginas como tal. La discusión es aquella en donde van a poder ustedes ya triangular lo que corresponde a los datos y deben tener una coherencia entre los objetivos, la hipótesis y las preguntas de investigación. Ustedes pueden visualizar que tiene una extensión máximo de 5 páginas. Las conclusiones y recomendaciones son ya el punto final de su trabajo en donde van a tener que colocar los puntos más sobresalientes tanto de sus conclusiones y a su vez las recomendaciones que ustedes hacen ya como estudiantes de Derecho dentro de un trabajo de titulación de fin de carrera. La bibliografía como tal se nos ha exigido que presentemos una referencia que no será menor a 30. Esta referencia bibliográfica la vamos a analizar ya muy puntualmente con la persona con Noralma mucho más adelante para que ustedes puedan verificar cómo se realiza esta citación de la bibliografía. Tomando en cuenta que tenemos que utilizar de manera obligatoria la norma APA. Debo hacer hincapié que en el momento en que sus directores hacen la revisión de su trabajo tienen que utilizar de manera obligatoria ellos lo que corresponde al sistema antiplagio que facilita a cada uno de los docentes verificar la autenticidad de su trabajo de fin de titulación. Por eso viene la necesidad de que ustedes sepan citar de forma correcta como lo indica la norma APA número 6 que es lo que se tiene que aplicar en sus trabajos. Tenemos en cuenta que son los anexos o apéndices y aquellos donde van a incluir en el orden citado del cuerpo de la tesis. Ustedes ya van a verificar más adelante lo que es el esquema de contenidos en donde van a poder visualizar cuáles son los anexos que ustedes deben implementar. Como anexo 3 vamos a tener ya el formato de presentación del trabajo de titulación. Ustedes pueden ver que corresponde al área socio-humanística de la universidad técnica. Tenemos lo que es la portada que como ustedes ven ya está totalmente diagramada. Tenemos el formato del informe de trabajo de titulación y van a colocar simplemente el proyecto integrador y que corresponde a la titulación de derecho. En este anexo ustedes van a detectar y sobre todo van a poder identificar qué es un proyecto de investigación y simplemente van a adentrarse un poco más y entender de forma muy puntual para qué sirve este manual, cuál es el tipo de trabajo que van a realizar y vamos a poder verificar que el proyecto que ustedes van a aprovechar en este componente es a través de un proyecto integrador en donde como les decía muy puntualmente todos tienen el mismo tema pero dentro de lo que corresponde al esquema de contenidos van a tener una variación. Tenemos claramente definidas lo que corresponde a las páginas preliminares y lo que ya habíamos comentado del contenido de su trabajo de fin de titulación. A su vez vamos a mantener el siguiente anexo que corresponde ya al formato de la encuesta. Como ustedes pueden visualizar se les ha puesto muy claramente que este es el formato que deben aplicarlo de manera obligatoria. Es decir la encuesta ya está elaborada con cada una de las preguntas que ustedes la deben aplicar con los 20 abogados que consideren oportuno realizar. Tienen claramente definido el tema que es el estudio comparado y socio jurídico de la unión de hechos desde el caso ecuatoriano con los países de América Latina y la Unión Europea. La primera pregunta que van a plantear es que sí que se considera que la unión de hechos en Ecuador se encuentra reglamentada de forma adecuada en nuestra legislación. Si ven ustedes tienen dos opciones de respuesta cada uno de los encuestados pero a su vez deben explicar por qué emiten esa respuesta. En la pregunta número dos van a tener ¿sabe usted si la unión de hechos en Ecuador ha sufrido cambios en su reglamentación en los últimos diez años? De la misma manera tienen las dos opciones de contestación. En el punto tres vamos a tener o en la pregunta tres simplemente se les va a consultar. ¿Está usted de acuerdo con las características contenidas en la Constitución de la República del Ecuador sobre la unión de hechos? Esto es unión estable y monogámica entre dos personas libres de vínculo matrimonial que formen un hogar de hecho por el lapso y bajo las condiciones y circunstancias que señale la ley? Si ustedes pueden verificar la redacción de este tipo de preguntas ya son dirigidas exclusivamente al tema y a los objetivos planteados de este proyecto integrador. La pregunta número cuatro es ¿considera usted que el tema moral afecta la concepción de la unión de hechos en nuestro país? ¿El mismo tipo de opción de respuesta? La pregunta cinco ¿considera usted que la unión de hechos bajo los parámetros actuales de la Constitución genera los mismos derechos del matrimonio? La pregunta seis la vamos a tener ¿qué normativa internacional considera usted ha influenciado en nuestra legislación en el aspecto de la unión de hechos? Y a su vez vamos a tener la pregunta número siete de ¿cuáles son las responsabilidades de las partes que genera la unión de hechos en nuestro país? Finalmente la pregunta número ocho es ¿cuáles son las obligaciones de las partes que crea la unión de hechos en nuestro país? La pregunta número nueve es ¿considera apropiado sugerir a las personas la legalización y formalización de la unión de hechos? Y la pregunta número diez es ¿qué reforma legal se debe realizar en nuestro país para investir la unión de hechos como un derecho fundamental de las personas que permanecen en este rey? Les insisto este es un formato que ya está previamente establecido y que ustedes lo deben aplicar de manera obligatoria para los veinte abogados que van a colaborarles dentro de lo que corresponde a este tipo de encuestas Tomemos en cuenta que la docente que manejará lo que corresponde al componente académico les indicará la manera en que deban presentar estas encuestas y la forma como tienen que verificar a través de ella el cumplimiento de esta actividad el anexo número cinco vamos ya a tener el formato de las páginas preliminares y hemos creído conveniente ya realizar un ejemplo totalmente dirigido en donde ustedes inclusive van a tener los espacios de donde llenar la parte personal y el resto que ya está colocado como ustedes pueden ver en la portada es de acantamiento obligatorio es decir ya tienen a su mano lo que corresponde a los formatos que tienen que aplicar de manera obligatoria este corresponde a lo que es la carátula en donde pueden ver puntualmente como tienen que presentar ya su trabajo de fin de titulación ustedes pueden ver inclusive ya está colocado el tema y la variación va a ser el autor que son ustedes como estudiantes en donde se les ha puesto la indicación muy puntual de que deben colocar los nombres completos de ustedes es decir sus dos nombres y sus dos apellidos a su vez en el momento en que les designan ya el director ustedes tienen conocimiento de los nombres y apellidos del mismo el cual tienen que ingresarlo en el formato existente la siguiente página preliminar es la aprobación del director del trabajo de fin de titulación insisto estos son formatos ya previamente establecidos por la universidad que ustedes lo deben ejecutar y aplicar como lo vamos a llenar si ustedes tienen acceso ya al manual van a poder comprobar que está colocado según al director que le corresponde colocarán el título académico que le corresponda y a su vez los nombres completos del director que fue asignado a ustedes está el texto ya de manera muy puntual y simplemente deberán colocar ya en el texto como tal sus nombres completos para que puedan suscribir quien suscribe esta certificación es el director de su trabajo de fin de titulación la siguiente página preliminar que tienen a disposición es la declaración de autoría y sesión de derechos simplemente ustedes deberán colocar el nombre de ustedes como tal y a su vez el nombre del director con la finalidad de dar cumplimiento a esta declaratoria de autoría al final de este de esta página preliminar ustedes se dan cuenta que debe tener o debe contener su firma los nombres completos de su persona pero a su vez deben ya incrementar el número de cédula de cada uno de ustedes la dedicatoria que es la siguiente página preliminar la deben redactar ya con sus propias palabras con lo que ustedes tengan a bien colocarlo pero debemos aclarar que expone de manera breve o de manera muy particular a quien dedica usted su trabajo de fin de titulación deberán colocar al final de esta dedicatoria sus nombres completos y en el momento en que esté aprobada deberán firmar esta dedicatoria en lo que corresponde al al índice de contenidos vamos a ver primero lo que es el agradecimiento el agradecimiento es también de manera muy personal esto ya lo tienen que redactar ustedes cada uno de ustedes en donde van a exponer igual de manera muy puntual los agradecimientos tanto a la universidad como a las personas que usted considere pertinente igual este tipo de agradecimiento va firmado por usted y obviamente contiene sus nombres completos como tal en la siguiente tenemos el índice de contenidos ustedes van a encontrar aquí ya desarrollado el índice de contenidos y ustedes deberán colocarlo ya como parte de su trabajo van a verificar en qué parte ustedes tienen que modificarlo de manera individual pero a su vez las otras páginas ya se encuentran previamente establecidas y las cuales son obligatorias para su cumplimiento tenemos como corresponde las páginas preliminares lo que es portada la aprobación del director del trabajo de fin de titulación la dedicatoria de autoría y sesión de derechos la dedicatoria el agradecimiento vamos a tener ya el índice de contenidos que es el que ustedes están visualizando en este momento el índice de las tablas o de los gráficos que puedan presentar luego el resumen el abstract la introducción y vamos aquí ya al capítulo 1 que es el marco teórico la variación en cada uno de los trabajos que ustedes van a desarrollar y el aporte personal viene en este capítulo el marco teórico es el que ustedes van a buscar muy puntualmente qué es lo que deben desarrollar dentro del tema de estudio es decir dentro de lo que es el estudio comparado y socio jurídico de la unión de hecho desde el caso ecuatoriano con los países de américa latina y o la unión europea es decir ya son casos son más bien conceptos o conceptualizaciones muy puntuales de las cuales ustedes crean conveniente tienen que profundizar en este trabajo de titulación el capítulo 2 corresponde a materiales y métodos el 2.1 va a ser materiales el 2.2 va a ser métodos el capítulo 3 contiene los resultados luego vamos a colocar la discusión vamos a colocar las conclusiones y recomendaciones la bibliografía y los anexos o el apéndice el anexo 1 siempre va a ser el proyecto integrador el anexo 2 va a ser el formato de la encuesta como tal y el anexo 3 van a ser los casos jurisprudenciales analizados es decir ustedes ya tienen un índice previamente establecido o un esquema de contenidos en donde van a poder desarrollar pero tomen en cuenta que hay determinadas cosas que ya están debidamente programadas las cuales simplemente ustedes las tienen que desarrollar aclaremos el índice de las tablas como tal o de los gráficos que es aquel que se desarrolla de las tablas o gráficos que ustedes deban incluir tanto en el desarrollo de su marco teórico y a su vez dentro de lo que son los gráficos de representación de cada una de las preguntas de las encuestas recordemos que cada tabla o gráfico debe tener su nombre respectivo y a su vez la numeración respectiva y en este caso de quien la realiza como ustedes son los autores de su trabajo de fin de titulación la elaboración corresponde a cada uno de ustedes debemos recordar que este trabajo de fin de titulación simplemente lo que quiere obtener es que ustedes puedan ya graduarse de una manera correcta y de una manera muy puntual dentro de lo que es la carrera de derecho queremos enfocar un poco de que de estos trabajos de fin de titulación ustedes como estudiantes pueden generar un artículo científico el cual lo pueden publicar ya en alguna de las opciones que le dé para representar a nivel de país y que cuente como un aporte académico para ustedes recordemos que un artículo científico lo pueden realizar y en este caso lo realizarían ustedes con la coordinación de su director y a su vez con la verificación de los proponentes de este proyecto integrador es decir pueden sacar ya el resultado de su trabajo de fin de titulación y obtenerlo o pasarlo a un punto académico mucho más amplio como es la publicación de un artículo científico los incentivamos a esto puesto que los beneficiados son ustedes y les da una categoría superior dentro de lo que es la parte académica a continuación nuestra compañera Noralma Romero realizará las indicaciones de lo que corresponde muy puntualmente a lo que es citar y utilizar las normas APA para que tengan conocimiento pleno y les recuerdo y debo insistirles de que simplemente esto es de aplicación obligatoria dentro de lo que es este trabajo de titulación buenas tardes estimados estudiantes reciban un cordial saludo de quienes hablan Noralma Romero trabajo en el área de biblioteca primeramente pues vamos a comenzar a explicar lo que es una norma APA con que finalidad tenemos la norma APA pues es este un conjunto de estándares para unificar los trabajos de pregrado o posgrado como vamos a citar con normas APA hemos traído aquí algunos ejemplos ejemplos puntuales para que ustedes puedan observar y puedan redactar su trabajo de proyecto integrador tenemos la cita textual una cita textual es cuando se extrae fragmentos o ideas textuales de un texto que ya lo conocemos las palabras o frases omitidas que se reemplazan también con puntos suspensivos que también podemos hacerlo para este tipo de cita es necesario incluir el apellido el autor el año de la publicación y la página en la cual se está extrayendo este texto el formato de la cita va a variar según el énfasis que usted le quiera dar en su redacción tenemos citas de menos de 40 palabras tenemos cuatro puntos que uno se debe respetar o seguir se escribe inmerso en el texto entre comillas sin cursiva y siempre se va a finalizar con un punto seguido en donde vamos a ver un ejemplo en este caso es una cita basada en el autor por ejemplo nosotros hemos tomado como referencia al autor CACU 2009 en donde pues ustedes pueden observar menciona que significa en el sentido o sea empieza a usted a copiar ese texto y lo va a citar primeramente al autor con el año en donde dice afirma va a dos puntos luego va a las comillas también ustedes pueden observar que hay unos puntos suspensivos en donde decía la regla pues también que se está omitiendo parte del texto y en donde cerramos comillas está indicando que se acaba obviamente el texto que lo extrajeron de otro libro de un paper y finalizamos con la P entre paréntesis ya no es PAG como se lo hacía anteriormente y pues obviamente se va a cerrar con un punto y si ustedes desean lo pueden complementar o sustentar con algo más si ahí tenemos el texto no es cierto en donde ustedes van a poder explicar más acerca de de lo que extrajeron de ese texto entonces que dice ahí nosotros vamos a colocar el apellido el año la cita que está ahí marcada y la página y el punto final que les habíamos mencionado esta es una cita basada en el autor en cambio la que vamos a ver es una cita basada en el texto en donde obviamente vamos a colocar primeramente pues vamos a dar nuestro aporte luego vamos a colocar la cita entre comillas y lo vamos a cerrar igual con comillas en donde iría ya el apellido el año y la página con un punto y ustedes deberían aportar algo más eso es una recomendación que se les hace a todos los estudiantes cuando nosotros brindamos la capacitación presencial para que no dejen el texto suelto tenemos en este caso también citas más de 40 palabras en donde la regla dice que se va a escribir aparte del texto con sangría de 5 espacios sin comillas y sin cursiva una nota también importante en el caso de que no se sepa la fecha que se publicó el texto se debe poner una s.f en vez del año en la fecha del texto en la referencia en vez del año se va a poner también sin fecha vamos a ver un ejemplo también que les he traído es una cita basada en el texto si obviamente la parte de arriba estamos exponiendo nuestro pensamiento propio y luego lo colocaríamos este texto que se va a colocar en la redacción siempre y cuando cumpla con lo que dice más de 40 palabras está cumpliendo que está aparte del texto está con sangría está con un punto y está sin comillas entonces estamos cumpliendo con lo mencionado anteriormente en donde ustedes se van a dar cuenta o sea ustedes van a hacer el énfasis tanto en el autor o en el texto en este momento les voy a mostrar una cita en cambio basada en el autor como ustedes pueden darse cuenta en su redacción que van a hacer le van a colocar en la en la aportación que ustedes hacen el autor paréntesis con el año afirma puede ser afirma puede ser sostiene mantiene desplaza contempla señala explica dice menciona todos esos sinónimos ustedes pueden aplicar y dos puntos luego colocan los dos puntos van incluso a escribirlo al texto pues aparte de lo que está el autor con la sangría y con el punto que terminaría su texto y no se olviden de donde sacan de que página colocarle la página y si van a querer aportar algo más a este a esta parte de aquí tiene que hacerlo igual en una línea sola tenemos este también estimados estudiantes la cita del parafraseo como todos sabemos pues el parafraseo también viene a utilizar ideas de un autor pero en palabras propias del escritor en esta cita es necesario incluir el apellido del autor el año de la publicación así mismo va a variar según el énfasis que ustedes le quieran dar a su redacción en este caso tenemos pues un texto su aportación y luego viene el parafraseo con el autor y el año no se olviden de colocarle porque incluso si ustedes no le colocan el autor al momento de nosotros pasar su tesis en el programa que tenemos aquí en la UTPL loja un sistema un sistema que se llama antiplagio urcum les va a verificar que tal parte de su texto ha sido copiado de tal url o de tal página web o incluso de libros o de revistas todo nos va a mostrar este sistema que nosotros estamos manejando y indicando a los docentes pues que pasen los trabajos de fin de titulación o trabajos de clase por urcum entonces estimados estudiantes al momento de redactar lo importante es que ustedes todo lo que no sea de ustedes pues lo citen con la finalidad de sustentar y tener un mejor trabajo académico y sobre todo para que ustedes también no se retrasen con la presentación y luego la disertación de su tesis porque el momento de que urcum ve que ustedes han copiado de tal parte el docente se va a encargar de enviarles un informe e indicarles que tienen el tanto por ciento de plagio y que no pueden continuar con el tema de tesis entonces es pertinente indicar y puntualizar que ustedes deben hacer todo su trabajo de fin de titulación o su trabajo de proyecto integrador hacerlo correctamente con las normas APA por favor aplicarlas y también este les va a ayudar en el tema de presentación igual continuamos con la cita del parafraseo en cambio como ustedes pueden observar en este en esta diapositiva ustedes están observando o mirando que es un parafraseo pero también está haciendo énfasis al autor sí porque tenemos al autor al inicio y pues cuando ya se coloca el punto quiere decir que hasta ahí se acabó el parafraseo vamos con otro tema también la regla según el número de autores que a veces tenemos un poco de inconveniente pero lo vamos a despejar dependiendo del lenguaje del artículo del documento que se va a usar respectivamente vamos a unir los nombres de los autores por ejemplo si tenemos un libro en donde dice que está Gutiérrez y Rojas pues obviamente vamos a tener que citarlos a los dos autores en donde ustedes le van a colocar si le van a dar un énfasis en el autor o un énfasis en el texto aquí tenemos dos ejemplos el primero de Gutiérrez y Rojas afirma que es posible he dejado puntos suspensivos para que ustedes obviamente vean cómo está el proceso y pues en los puntos suspensivos les había indicado que es la se ha omitido parte del texto y en la otra que dice es necesario hacer esas consideraciones esa es una cita basada en el texto sí porque el autor siempre va a ir al final con los apellidos el año y la página este es según el número de autores cuando tenemos dos autores en cambio cuando hay de tres a cinco autores en este caso la primera vez se hace la cita o se va a escribir todos los apellidos del autor después solo se va a citar o se va a agregar el letal por ejemplo ahí tenemos Castiblanco Gutiérrez y Rojas afirman que es posible que digamos que el derecho se da por tales cosas o que la globalización o la contaminación se dio por cambios que los hombres hicieron bueno sucesivamente nosotros que queremos mencionar con esto así sean los apellidos más largos ustedes tienen que por primera vez citarlos a todos los apellidos si son cuatro igual a los cuatro a los cuatro apellidos y si usted va a hacer un énfasis en el autor tiene que colocar primeramente los autores y si va a ser el énfasis en el texto obviamente tiene que colocarlos al final ustedes están viendo ahí el letal eso significa que ustedes van a seguir hablando de los mismos autores en su mismo proyecto entonces ya no van a tener que nuevamente mencionarlo sino automáticamente va a salir el letal en donde significa entre más autores u otros autores si entonces vamos a ver también otro ejemplo que les había mencionado los dos primeros son énfasis en el autor y los dos últimos es énfasis en el texto cuando tenemos cuando tenemos seis o más autores siempre se cita el apellido del primer autor seguido del letal ya no es necesario mencionar los seis apellidos sino únicamente vamos a colocar el letal énfasis en el autor o énfasis en el texto cuando tenemos también un autor anónimo se cita las primeras palabras del título de la obra y el año de la publicación si el texto de un artículo capítulo del libro páginas se escribe las palabras del título entre comillas dobles ejemplo ahí tenemos este algo breve se evidencia que ha aumentado la defensa de los niños de quién es pues es un informe anual del año 2013 tendrían que hacerlo ustedes en el caso de que no tenga su artículo o el texto que quieran incluir no tenga pues un autor el autor corporativo así mismo la primera vez vamos a colocar el nombre completo de la institución o la corporación seguida de su sigla en las siguientes referencias basta con citar las siglas porque obviamente ya lo estamos haciendo por primera vez con toda la información esta es una cita basada en el autor por ejemplo según la policía nacional pon al 2010 los homicidios se dan por tales situaciones por primera vez si voy a seguir hablando de la misma institución o corporación voy a colocar únicamente pon al en este caso nosotros también utpl si nosotros vemos en algún texto que es utpl entonces nosotros ya conocemos que es la universidad técnica particular de loja si entonces es necesario primeramente describir la institución cuando tenemos un texto basado un autor basado en el texto vamos a hacer lo mismo incluso tenemos un programa que nosotros lo manejamos aquí en la utpl que se llama mendel en donde es un gestor de referencia bibliográfica en donde ustedes van a poder luego ya lo vamos a le vamos a indicar el proceso para su descarga les va a facilitar les va a ayudar en este proceso de investigación en donde ustedes van a poder guardar toda la información van a poder recopilar la mejor información y este programa les va a dar citando en otras palabras citando y por último van a obtener la referencia bibliográfica en donde nosotros nos complicamos también un poco pero con este programa nos va a ayudar tenemos también estimados estudiantes una cita contextual en antes hablábamos de la cita textual en donde nosotros extraíamos párrafos textos y copiábamos tal y como nos dice en el libro o en el artículo científico en este caso vamos a hacer la contextual es un resumen de una parte específica de un documento o del contenido mismo ¿sí? ¿qué significa? pues obviamente nosotros vamos a poder hacer resúmenes de varias páginas en este caso ustedes que son estudiantes de derecho son varios artículos muy extensos otros pequeños pero en este caso los artículos extensos no van a colocarlo como cita textual porque ya no vendría a tener menos de 40 y vendría a extenderse más de 40 palabras entonces ¿qué van a hacer? un resumen en donde yo les muestro también un breve ejemplo en donde ustedes podrían poner el co-ip o el autor tal explicó qué es los derechos humanos y cómo los podemos aplicar dice de tal página hasta tal página ¿sí? entonces eso viene a ser un resumen en donde también podríamos hacerlo para ir variando para que también esa investigación al momento de que el docente lea vea que el estudiante está aplicando las normas y sobre todo no se va a volver cansosa tanto para usted como para el tutor ¿sí? entonces va a volverse una investigación interesante y por ende va a obtener una mejor también calificación vamos a hablar también sobre la contextual específica de dos obras del mismo autor en el mismo año ¿sí? es decir que de derechos humanos habló Araujo en el 2017 y también de derechos humanos en el Ecuador Araujo 2017 entonces vamos a colocar con un A y con un B ¿sí? vamos a identificar que el mismo autor sacó dos libros en el mismo año o por ejemplo Matemática 1 y Matemática 2 ¿sí? vamos a hablar de la contextual general cita del título de un libro como podemos también verificarlo o mirar donde yo les he traído un ejemplo que con el libro de Samuelson en este caso titulado de Economía muchos lectores dicen que o ustedes también con el libro del COIP del 2017 titulado Derecho Ambiental dice que eso es una forma diferente de ir realizando o de ir redactando su investigación también tenemos la cita de cita en donde vamos a encontrar la mayor parte de la mayor parte de libros en donde dice Germani 1977 citado por Briones o en este caso Ramírez citado por Romero escribió que como ustedes pueden observar ya se va a extender un poco más ese resumen y ustedes van a poder también ir variando y redactando de esa forma pero en el momento de la redacción va a ir Germani pero en el momento de la referencia bibliográfica ya no va Germani en este caso iría Brion ¿sí? para citar va de la forma que ustedes están observando pero para la referencia bibliográfica final va únicamente Briones o sea el dueño de ese paper que lo tienen ustedes en mano o el autor de ese libro que ustedes tienen en mano ¿sí? cita de cita con énfasis en la fecha igual primeramente la fecha pues de quién hizo esa idea y luego por quién citó ese párrafo ¿sí? en este caso este nosotros hemos traído otro ejemplo para que ustedes puedan también mirarlo y puedan ir redactando de esa manera su trabajo todas estas formas que les he mencionado no son las únicas para poder citar hay muchas otras formas de poder redactar de poder ir citando yo les he traído algunas principales para que ustedes tengan la idea tengan luz tengan el conocimiento de cómo hacerlo y ustedes también pues no se queden con lo que les estoy dando sino también que investiguen en otras fuentes también hay lo que es las normas APA pero les hemos le hemos traído un extracto de lo principal que nosotros podemos hacer en nuestra redacción en la redacción obviamente pues ustedes irán dando este énfasis tanto en la fecha tanto en el autor o en el texto depende de ustedes tenemos lo que es la referencia bibliográficas en donde ustedes ya acaban toda su redacción y obviamente al final pues obtendrán un listado con la información completa de las fuentes citadas en el texto que permite identificar y localizar para asesorarse de la información que usted ya contempló en su trabajo de en su trabajo de redacción si en este caso yo les he mostrado les voy a indicar cómo quedaría pues ya su referencia bibliográfica en donde ustedes deberían tener un poco de cuidado para ver si el programa de Word o el programa de Mendeley lo arrojó las referencias bibliográficas correctas para en este caso es un libro si van a colocar la referencia bibliográfica de un libro verificar que esté el apellido si el nombre el año que es importante el título la ciudad el país y la editorial si ustedes tienen que verificar estos datos y proceder pues con la revisión con un libro con un editor así mismo el apellido los nombres entre paréntesis se va a colocar editor el año el título la ciudad y la editorial igual ahí este miren el ejemplo tenemos tenemos el libro en versión electrónica que ahora pues este se da muchísimo que encontramos libros en versión electrónica y no sabemos también cómo va referenciado entonces igual apellido año título recuperado de no se olviden estimados estudiantes si ustedes no colocan el recuperado de eso va también a verificarse en el programa de Urcum en donde ustedes no lo han no han referenciado correctamente entonces si ustedes hoy lo están están tomando un texto de ese libro online o libro electrónico van a tener que poner recuperado el 24 de marzo del 2017 es decir hoy otro también ahí está como ustedes pueden ver también este hay un DOI apellido año título el DOI el DOI pues viene a ser como el número de identificación que le dan a cada artículo si igual tenemos ahí un ejemplo en donde ustedes pueden también observar y pueden colocar en su referencia bibliográfica o verificar porque el programa tanto el que viene por defecto en Word o el que les vamos a indicar de Mendeley les va a ayudar muchísimo en esta parte si tienen un impreso igual estimados estudiantes apellido el año el mes el título del artículo nombre de la revista el volumen y las páginas y las páginas no se olviden estimados estudiantes los volúmenes porque pueden que encontraran ustedes una revista y que sea la 7 o luego sea la 8 o la 9 así tienen que colocar otra es la online igual apellido año mes título del artículo nombre de la revista recuperado de www.cnc.com donde ustedes encuentren la información nota se debe incluir el mes y el año para las revistas que tienen publicaciones mensuales en el caso de las publicaciones sea diaria o mensual se va a incluir esta información estimados estudiantes esperamos bueno que les sirva esta información que se ha traído pues lo más principal para que ustedes puedan presentar un mejor trabajo de fin de titulación o proyecto integrador nosotros estamos aquí en la UTPL trabajando con los estudiantes pues que vienen a presencial dándoles todas estas capacitaciones lo que es pues también las bibliotecas virtuales pero si tienen alguna duda como están en cada centro universitario no es cierto pueden acercarse o pueden llamarnos incluso para nosotros despejar dudas que tengan respecto a lo que habíamos mencionado pueden contactarse a la 2805 o a la 2822 nosotros estaríamos gustosos de atenderles y ayudarles en lo que ustedes tengan inconvenientes les había prometido también que les vamos a indicar sobre el programa de gestor de referencia bibliográfica en donde ustedes lo van a encontrar este programa es libre no tienen que pagar ningún costo está en la web lo vamos a verificar para ingresar a la página de Mendeley es www.mendeley.com en la parte superior derecha está crear cuenta van a hacer clic y les va a aparecer les va a indicar que tienen que colocar el mail luego del mail puede ser el de la UTPL o el mail personal que ustedes tengan su primer nombre su apellido y una contraseña que ustedes deben colocar puede ser entre letras números o o solo números o caracteres este de 8 a 10 palabras en el en la parte de que ustedes ya coloquen la información les va a pedir que llenen los campos si son estudiantes si son este ingenieros o dejémoslo como estudiante en este caso yo ya tengo mi cuenta ustedes van a seguir todos los pasos que este programa les solicite los van a llenar y luego van a obtener el programa en el escritorio si como lo pueden visualizar yo tengo mi cuenta en este caso se les va a guardar acá en el escritorio ustedes lo van a tener que abrir y les va a aparecer la información de file edit ver las herramientas y una ayuda cuando yo les había mencionado que debemos primeramente recopilar la mejor información bibliográfica para poder empezar a redactar entonces una vez que ustedes ya tengan seleccionados los textos o la información que van a utilizar la van a guardar en esta parte del centro que dice todos los documentos como lo vamos a hacer si primeramente si es que ustedes tienen algún pdf descargado en su escritorio lo van únicamente a arrastrar y lo van a colocar en el centro como lo están visualizando si acá también hay otro lo arrastra y lo coloca en el centro para que se vaya almacenando los autores los títulos el año de publicación la investigación si si ustedes quieren bajar de alguna página web pueden hacerlo únicamente tienen que abrir la página que deseen en este caso coloquemos los derechos humanos si quieren guardar este documento únicamente van a pinchar y se les va a en el momento que ustedes instalan el programa les va a quedar la pestaña de esta forma y van a colocar en este caso tienen que ingresar ustedes este su correo electrónico para que les permita acceder caso contrario no van a poder guardar esta página no me permite con mi usuario pero en este caso este es con el que ustedes van a crear clave y contraseña entonces al momento que ustedes van guardando esta información la van almacenando y sobre todo van a poder verificar lo importante para que tengan una buena referencia bibliográfica es verificar en este caso si está Méndez con un signo de interrogación así mismo les va a arrojar la información bibliográfica por ello debemos ir corrigiendo estos campos si si les falta una tilde les está este los títulos sin está tiene que estar los títulos en tipo oración ustedes van a verificar son los las personas que tienen este la potestad de ver si es que está el año el volumen en este caso son un artículo y por último el url es importante que también conste esto para que arroje la información respectiva aquí le van a poder ustedes colocar si es un book si es una sección de un libro si es un caso si es un programa de computación una conferencia una enciclopedia un film o un journal en este caso es un journal le vamos a dejar de la siguiente forma si para que ustedes instalen los tools para que ustedes puedan citar en word le van a colocar en esta pestaña le van a dar un clic en un state está en word yo ya lo tengo instalado es por eso que me sale pero ustedes le van a dar un clic ahí para que se les instale el programa en word les voy a mostrar como está instalado en referencias les va a reflejar de la siguiente forma si aquí ya está open mendeley en este caso yo voy a hacer una voy a copiar acá un texto que es los derechos humanos si yo les había mencionado ustedes a ustedes cuál es la forma que le van a dar si es énfasis en el texto o énfasis en el autor en este caso le voy a dar énfasis en el texto lo voy a insertar a la cita vamos a ir al paso siguiente go to mendeley y lo van a escoger pues obviamente al autor de ese texto en este caso escojamos el de barba le van a colocar citar y automáticamente el programa lo realizó si eso es lo que hablábamos hace un momento que este sistema les va a permitir realizar de la forma correcta las citas también a ver no copie este vamos acá otro texto si 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 le van a dar ustedes énfasis en el autor Ramírez o el autor que ustedes hacen así mismo le van a colocar en goto méndeley vamos a cárdenas le ponen citar y obviamente les va a dar la cita si y así sucesivamente vamos a ir redactando romero dice romero no se olviden del año 2017 define que las relaciones públicas o lo que ustedes quieran colocar no es cierto hablan ustedes le ponen el punto y a la final no se olviden de colocarle la página como lo van a hacer así mismo se van acá que quieran colocar la página vamos a dar clic encima de cárdenas la página le vamos a colocar 26 es un ejemplo y automáticamente el programa nos estaría dando también la página si entonces este es cuestión más bien de mirarlo queremos ingresar a otro autor no se olviden que vamos a gotumendele en este caso también este texto no lo dice solamente barba y aragón sino también lo dice otro autor vamos acá vamos a editar cita borramos la parte azul pero ya sabemos también quien dice ese texto lo colocamos al autor le damos un ok y ya se está colocando otro autor más como ustedes pudieron observar así una vez que ya terminemos toda nuestra investigación ya hemos redactado todo lo que teníamos que haber realizado vamos a editar a exportar la cita que habíamos trabajado en lista insertar bibliografía y nos la va a dar de la siguiente forma si eso es lo que ustedes deberían en realidad manejar este programa que van a empezar su proyecto integrador en donde yo les había mencionado que les va a facilitar el trabajo y sobre todo van a obtener mejor este la referencia bibliográfica y no van a tener que estar este con la preocupación de que si el programa o ustedes lo pudieron hacer este con las indicaciones que APA pide si ustedes van a aumentar otro autor digamos que quieran colocar otro autor no no tienen que preocuparse automáticamente el programa lo va a ir insertando si como pudieran observar se insertó ROM y así sucesivamente ustedes van a poder verificar que los autores están correctamente claro si ustedes verificaron antes de insertar en esta parte de aquí la información es importantísimo revisar que esté con tildes en tipo con el tipo que solicita este el programa si ustedes igual aquí tienen el estilo de cita si quieren cambiarla le dan un clic ahí y les aparece varios estilos de cita pero obviamente como son de la carrera de derecho vamos a utilizar la sexta edición si porque ustedes no son de ingeniería civil que utilizarían otro tipo de estilo de cita ustedes van a trabajar con la sexta edición bueno estimados estudiantes esto es en cuanto al tema de citar y al tema de insertar la bibliografía como lo habíamos mencionado otra cosa si ustedes no pueden obtener el programa por favor comuníquense para nosotros poder ayudarles el programa como les había mencionado está en la web no tiene ningún costo únicamente crear su cuenta continuar todo lo que dice ahí pues llenar todos los pasos correctamente y lo van a obtener a su programa en el escritorio si lo van a poder observar en su escritorio en donde ustedes podrán trabajar libremente no tiene caducidad siempre y cuando ustedes ya lo eliminen pues ya no podrán utilizar si aquí también pueden ustedes hacer una entrada manual en donde lo van a hacer en file van a ingresar alguna cita manualmente donde ustedes van a escoger si es que es un libro en este caso podría ser un libro los autores igual le van a colocar para ustedes van a ir llenando cada espacio que les está mencionando el año las páginas del libro el app el tag que tienen que llenar la cita la edición la editorial cuando ha sido publicado todo esto no se olviden de hacerlo solo estamos haciendo un breve ejemplo y le ponen guardar y en este caso ya se guarda otra cita en donde ustedes ya lo lo tendrían que revisar y si en este caso no se les guarda correctamente coloquen borrar aquí en delay document y obviamente se borra la información si ya no lo quieren utilizar igual este programa este pueden verificar un poco más en la web donde encontrarán pues este más información o contactarse con nosotros como les habíamos mencionado a la extensión 2805 o a la 2822 gracias estimados estudiantes esperemos que esto que hemos explicado sea de gran ayuda para ustedes espero que hayamos podido despejar algunas dudas que ustedes hayan tenido es un gusto para nosotros poderles servir ayudar con la calidad y calidez que cada uno de ustedes se merece muy buenas tardes gracias 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 Gracias.